Y para Hassan, Hassan para Ahmed, Ahmed perdió la pelota con plata, plata le dio el balón para Caicedo Caicedo arroja la pelota al medio, va el pase al medio, corre para tomar Valencia, está, viene, viene Se cae solo, hay un remate largo, cuando para mí el árbitro cobra penal El árbitro cobra penal contra el delantero del conjunto ecuatoriano Entra y le muestra tarjeta amarilla al golero, al arquero de la selección ecuatoriana Alchev, que es más ingenuo que yo para jugar de arquero El árbitro cobró penal, quiero ver el penal porque en la rápida pareció como que se tirara el ecuatoriano Tiro penal, cobró por el arquero y ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver, le toca el pie, es penal Es penal, penal favorable a Ecuador Faría Bien cobrado el penal, hay un momento en el cual el arquero ve que no llega y mueve la mano hacia adelante Y le toca el pie, el tobillo al jugador ecuatoriano que no se deja caer Bien sancionado con amarilla porque la pena máxima es el penal, amarilla para el arquero Una para vos, Tuana En el mate verso Canarias va a todas las canchas como en la realidad Canarias, el mate de mi país Se va a adelantar para tomarlo el número 23, el futbolista Caicedo Está colocando el 13, el 13 va a ser Bahéner Valencia Bahéner Valencia a tomar el tiro penal, después le voy a pedir la opinión Cuando venga o no venga el gol a nuestro compañero Arce Va a colocar la pelota en el Valencia, tiro penal Le va a pegar al balón el jugador en el Valencia, tiro penal correspondiente a Ecuador 15 minutos y medio Están 0 a 0, ya le habían anulado un gol al equipo ecuatoriano Ahora la tiene Valencia para el penal, se adelanta Valencia, pierna derecha por parte del centro delantero ecuatoriano Se adelanta Valencia para colocar este tiro penal correspondiente a la selección de Ecuador Vendrá el tiro penal por parte de la selección ecuatoriana, se demora Va a rematar la pelota Valencia, entró, tiro de derecha Gol del conjunto ecuatoriano Acaba de cretar en el Valencia el tanto de apertura Cuando transcurren 16 minutos de juego Abre el score Valencia, completamente justificada La apertura del score ecuatoriano, Ecuador 1 Catar 0, Valencia de tiro penal Una muy buena ejecución de Valencia Que le ganó el duelo del temperamento al arquero Que lo esperó a que se moviera y le cambió la trayectoria de la pelota Ahora sí, sin dudas, Ecuador marca el primer gol en el campeonato de Catar Es más la selección de Ecuador que Catar Valencia enloqueció a los cataríes Y mañana Inglaterra irán con Martín Kesman Quien les habla con Senegal, Holanda Y luego Mera con Estados Unidos Ataca a Ecuador buscando el segundo Llegó la pelota Caicedo Logró colocar para Plata Rebotó, tomó la pelota Caicedo otra vez Busca un centro, yo Devuelve para atrás, vino un rebate en centro Preciado, entra en varios cabezazos ¡Y gol! ¡Valencia! El ecuatoriano era el Valencia Vino centro y fue el Preciado Entra Valencia por izquierda y decreta lo que yo le vengo anunciando El segundo gol del conjunto ecuatoriano Convertido a los 31 minutos de juego del primer tiempo el partido Ecuador 2, Catar 0 Valencia autor de los dos goles, el primer penal y este con golpe de cabeza Vino a ser protagonista Valencia Ener anotó el primero y se lo anularon Anotó otra vez y volvió a anotar Hizo 3, le cobraron 2 Ecuador gana por arriba, gana por abajo, es mucho más que Catar Aparecen las figuras del Mundial Valencia ya con dos goles para marcar la victoria parcial ganándole a Catar ¡Qué es man es, qué es man!